El Soad. El libro del esplendor. La Torah es el cuerpo, y el Soad es el alma. Jaye. Sara 41. La letra Bab, es la que derrama todas las bendiciones a las personas y al mundo. En el árbol de la vida, representa al patriarca Yaacob Abinu, es Israel. Se lee, Rosli es igual a, mi cabeza. Es un nivel superior de entendimiento. Yaacob viene de la palabra Jeb, que es talón, Ros es cabeza, es pasar del talón a la cabeza. Eso es una evolución espiritual. La Bab representa la misericordia. El que evoluciona espiritualmente tiene dos mil dot, la misericordia y la compasión. Solo el que tiene misericordia y compasión es un recipiente adecuado para recibir las bendiciones. También representa al órgano sexual masculino. Si se usa para atraer al más al mundo, se ejerce la misericordia. Si solo se usa para el placer personal, no se ejerce la misericordia. Sara murió en la ciudad de Arbe. La serpiente no podía tener control sobre ella. Normalmente la serpiente es el ángel de la muerte, que es quien saca las almas de los cuerpos. La serpiente no pudo sacarle el alma a Sara cuando murió. Murió porque se sintió atraída por la Seginá, la presencia divina. Se apegó a la Seginá. Por una ley de atracción, pero no por una ley de extracción. No le sacaron el alma, ella se apegó a la Seginá. La ciudad de Arbe es la misma que Brón, sobre Brón habrá que hablar. Los días del hombre están marcados en el cielo, porque mientras exista esa marca, la persona está viva y el ángel exterminador no puede sacarle el alma. Cuando se le acaban los días, la serpiente tiene autorización para extraer el alma, luego macilla el cuerpo, lo ensucia. Un cuerpo sin alma es impuro, por eso está prohibido tocar un cuerpo muerto. El tzadik cuando muere, su cuerpo no se impurifica, porque el nifes, la parte baja del alma, queda apegado al cuerpo, aquí en la tierra, para ayudar a los vivos. Nunca se impurifica el cuerpo de un tzadik. En el medio del cielo hay una vía muy amplia que recorre la serpiente y que miles de estrellas dependen de él, y todas esas pequeñas estrellas están dirigidas por la serpiente, para espiar todos los actos que los hombres hacen en secreto. Hay otra legión de estrellas que tienen como misión, encargada por la serpiente, de seducir a los hombres. Vemos que los seres humanos tenemos una influencia que viene de las estrellas. El mal no es algo que tenemos dentro, es una influencia que viene del cosmos. Viene a través de radiaciones de estrellas, dirigidas por una estrella mayor, que es llamada el ángel exterminador o la serpiente. El mal no es de la tierra, viene de ciertas estrellas. Cuando un hombre o una mujer se esfuerza para convertirse en algo puro, hay otras fuerzas cósmicas que le ayudan a entrar en el camino de la santidad. Hay dos caminos, el de la pureza y el de la impureza. Elijas el que elijas, te van a ayudar. El alma antes de bajar, hace un pacto con el creador, le jura al creador que va a coger el camino de la pureza. Cuando entra en un cuerpo se olvida de ese pacto, y se deja seducir por el camino de la impureza. El día de su muerte Dios le devuelve la memoria y le dice, ¿ves? no has cumplido con tu pacto. Ahí el alma pasa vergüenza y pide volver a la tierra, a ver si lo puede conseguir. Serpientes najas, o en plural nejasim. Pero otro sentido literal de nejasim, puede ser magia y es haciendo magia que uno se atrae del espíritu impuro. Pilán tenía relaciones sexuales con su asna, para impurificarse y atraer las fuerzas de las estrellas del mal. Hacía sacrificios y los ofrecía a esas estrellas, para tener un tipo de poder mágico que venía del lado impuro. Le cortaba la cabeza a una serpiente y ofrecía la cabeza y la lengua de la serpiente en ofrenda a esas estrellas. Estaba haciendo magia. El lado impuro tiene mucho poder. Se dice que Pilán tenía tanto poder como Mose. Quiere decir que las estrellas que te llevan por el camino impuro tienen poder y las estrellas que te llevan por el camino puro tiene poder. En las guerras, había mujeres de los soldados que dormían en los cementerios. Para agarrar la negatividad de los cuerpos sin alma que hay ahí, porque eso les daba un poder, para dárselo a sus maridos soldados, para intentar ganar las guerras. Es un tipo de magia para captar las energías negativas. Java tuvo relaciones con la serpiente. Captó fuerzas de esas estrellas y eso es lo que le inyectó una impureza, que creó todo el desastre de la humanidad. Porque la humanidad no estaba destinada a morir, pero trajo la muerte al mundo por tener este tipo de acción mágica con esas estrellas. Quien le enseñó a Vilama a hacer este tipo de magias. Dos ángeles que se rebelaron contra Okados Barujú. Aza y Azael. Se rebelaron porque Dios creó a un hombre que tenía que ser superior a los ángeles. De hecho, somos superiores a los ángeles. Esos ángeles no paran de ponernos obstáculos, para deprimirnos y que no nos demos cuenta que estamos por encima de ellos. Quieren hacernos pensar que estamos por debajo de ellos. Estos ángeles enseñaron estas artes impuras al padre de Vilama si llegó toda la ciencia de la magia negra a la tierra. Nosotros hemos combinado los dos nombres, se unen en Azazel. Cuando Dios entregó la Torah, la impureza de Abba quedó cancelada. Por la pureza de la Torah que fue entregada en Sinaí. Los paganos que acompañaron a los israelitas, no quedaron depurados de Aza y Azael, solo los israelitas. No existe una persona capaz de resistir la influencia de ese espíritu impuro. Pero habrá un momento donde a K2 Barujú le hará desaparecer. Eso es la jeula. Porque a K2 Barujú secará las lágrimas de todos los ojos, y hará desaparecer de encima de la tierra el espíritu impuro. Es decir, esa influencia que tiene la serpiente con todas sus estrellas. Que crea tanto dolor a la humanidad. En la cueva donde fueron enterrados Adán y Yaba se encuentra una puerta que conecta con el gran Edén, de modo que cualquiera que ve, en visión, la cara de Adán, muere instantáneamente. Porque Adán está en la frontera entre este mundo y el otro mundo, ahí donde está enterrado. Solo Abraham vio la cara de Adán y no perdió la vida. Su poder y pureza eran tan grandes que el ver la cara de Adán no le hizo perder la vida. Abraham pidió a Dios ser enterrado en la misma cueva donde estaban Adán y Yaba. Cuando quiso comprar la cueva, pidió algo que no necesitaba. Cuando quieres algo con mucha fuerza, tienes que demostrar que no lo necesitas. Se llama la venta negativa. Abraham quería ser enterrado en esa cueva para contrarrestar la impureza de Adán. También quería enterrar a Sara en esa misma cueva. La cueva de Magpela. Sara tenía tanta pureza que iba a corregir automáticamente el ticún de Abba. Cuando Abraham enterró a Sara en la cueva, el alma de Adán y Yaba se avergonzaron de estar enterrados a su lado. El nivel de pureza de Sara no es ni será alcanzado por ninguna mujer, jamás. Abraham vio a Adán y Yaba y prometió que él repararía los errores cometidos en el Gan Eden y por fin Adán y Yaba encontraron reposo en esas tumbas. El valor energético de la cueva de Magpela, es equivalente a toda la tierra de Israel. La ciudad de Jerusalén tiene una fuerza que equivale a toda Palestina. Lo que antes será Canaán. Magpela también significa, multiplicador o dualidad, porque une dos mundos, el de abajo y el de arriba, es el pasillo, el cordón umbilical entre Gan Eden y este mundo. Akadosh Barubben dijo Abraham en todas sus cosas. Aprendemos que el destino de un hombre es feliz cuando sus actos son agradables al creador. Él hace que nuestra vida sea agradable, en este mundo y en el otro mundo. Akadosh Baruj Hu le hizo subir a un mundo llamado Col, valor numérico 50, Caj 20 y la Med 30. 50 es la puerta de Binah, desde donde bajan todas las bendiciones a este mundo. Aquellos que hacen T suba, T sub, E, volver a la, E, subir a la puerta de Binah. En un segundo suben a un nivel superior a los Tzadikim. Hacerte suba es volver a la Kabbalah, único medio de conocer a Dios y de lograr la redención. Al estudiar Kabbalah, ocurre algo en nosotros, mientras dormimos. Vamos a conectar con ángeles superiores que nos van a hacer ver el futuro. Como se conecta con los ángeles superiores. Hay cuatro niveles de estudio de la Torah, el Shad, es el nivel literal. El Remes, son juego de palabras, permutaciones, alegorías. Eldras son historias de nivel superior. Y el Sod, que son los secretos. Cuando estudias el Shad, creas ángeles de nivel bajo. El Remes son ángeles de nivel más alto. Eldras, todavía más altos. El Sod crea ángeles de nivel superior, y ellos vienen y te cuentan el futuro. Así puedes ser profeta. Luego hay que estudiar el Sod para llegar al nivel de la profecía. Se perdió la profecía desde la destrucción del segundo templo. Porque nadie estudia el Sod, nadie estudia los secretos. No hay lugar más alto que aquellos que ocupan los hombres que han entrado en los misterios de su Creador y que han podido atarse a su Creador durante su vida, ningún ojo ha podido ver lo que Dios tiene preparo para aquellos que pasan tiempo a entrar en los misterios de la Torah. Porque Dios glorifica a todos aquellos que conocen los misterios de la Torah y Dios les abre todas las puertas celestes, sin que ningún guardián pueda oponerse a su paso, para que sean felices en este mundo y en el mundo futuro. Todos tenemos clipot, capas de impureza, que no nos dejan ver la luz divina. Por cada secreto que revelamos, cae una capa. Por cada secreto de Torah que estudiamos, cae una capa. Hasta que al final hay transparencia entre la luz divina y nuestra alma. El mundo también tiene clipot. Porque esas estrellas que mandan influencias negativas a este mundo y que insinúan al hombre de coger caminos de impureza, le crean clipot. Luego todas las clipot de hombres y mujeres inciden también en las clipot del mundo. Cuando difundimos la cabala soltamos secretos y esos secretos derriten las clipot. Por eso la redención solo puede venir por la difusión de los secretos de la cabala. Abraham no quiso, adherirse a los pueblos paganos, no quería que su hijo se casara con una pagana. No solo envió un enviado para encontrar una mujer pura para su hijo Itzhak, sino que al mismo tiempo rezaba para que apareciera una mujer pura para su hijo. La mujer pagana tiene clipot, impurezas, esas impurezas destinien sobre el hombre que está con ella. Y viene otra pregunta, ¿Abraham no estuvo con Agar? La fuerza de la purificación de Abraham era mayor que la impureza de Agar. Nada podía impurificarlo, pero había que tener su nivel. Por eso no quería que Isaac se fuera con una mujer impura. Para que no lo contaminará. Los astros son canales que comunican, tanto lo bueno como lo malo, pero por encima de esos canales están estrellas, las estrellas son soles, no son astros, son soles de otras galaxias, pero también envían. Y hay legiones de estrellas que envían energía negativa y legiones de estrellas que envían energía positiva. Cuando uno se esfuerza los caminos de la Torah, conecta con las legiones de estrellas de energía positiva, sino, conecta con el otro lado. El hombre no es malo, le viene el mal, en cuanto cortes esa influencia cósmica ya no hay maldad en la tierra, no hay egoísmo, no hay ignorancia. Cortas con la difusión de los secretos. No es que pares las ondas de las estrellas negativas, sino que te conectas con las estrellas positivas, has cambiado de autopista. Las influencias astrales son como autopistas, una vez metido en una, no es tan fácil darse la vuelta. No hay que equivocarse de autopista. El que se acercaba a las tumbas de Maipela, inmediatamente hacía su ticún, le podían pasar cosas muy graves. Meditación para desbloqueos de todo tipo. Con las letras al chim, chim y la meto. Posición de mendigo con las manos, en las piernas y las palmas mirando al cielo. Respiramos tres veces. Inspiramos amor, soltamos temores, soltamos lastre. Nos vemos en una estrella de David, color oro, y vemos otra estrella de David, de color oro, como pantalla. Convocamos a la letra Ayin, y la iluminamos. Convocamos a la letra Sin, y la iluminamos. Convocamos a la letra Lamed, y la iluminamos. Hablamos con ellas, son tres. Inteligencias, tres mensajeros del cielo, tres ángeles. Mientras, nos envían su energía, que entra por nuestra estrella de David. Entran en el cerebro, corazón e hígado. Mientras entablamos un diálogo, y le. Pedimos que vengan a nuestro socorro, para eliminar los bloqueos de nuestra vida, y fue podamos terminar felizmente nuestros proyectos, nuestros sueños. Que venga abundancia económica, abundancia de amor, de salud. Hablamos telepáticamente con las letras. Respiramos profundamente tres veces y abrimos los ojos. ¡Gracias!